Hola, está bien en la casa y toalía de Buenos Aires, está mucho frío, ¿qué es la neblina? Hay un edificio allá, que está en la neblina. La neblina de Buenos Aires, bueno, por lo menos en esta época, se trae dejan muchas sueltes gruesas. Esa es pura sueltes delgadas y como comer así. Aquí en Argentina está cool, porque tienen papelera para las cosas que me siguen. En el super no te dan vueltas, así que tienes que llevar tu vueltas recicladas. No, la compras ahí, pero no hay vueltas plásticas. No sé qué le tocó. Por lo menos lo veo que, es eso que yo me explico con todo el tipo. Se puede quitar en cualquier momento y ya sabes. Se va caminando y ves que alguien se limpió y se limpió, se limpió y se limpió. Y ves la estela hasta que se terminó de limpiar. Es lo malo. El resto es este, es muy imponente. No sé si mi cámara se aprecia, pero es muy imponente, te sientes pequeñito. En algo muy antiguo, pero bueno. ¿Qué es eso de ella, clan? Sí. Sería de antes. Esa es como sepa de antes. Esa es como sepa de antes. Estamos en una parada desde el Andrés porque no está llover. Y me Sangre haciendo frío con lluvia detrás. Quería que vieras lo grande que son los vías acá. Viendes, hay calles. Hay carriles. Esa es esa es esa es perspectiva. ¿Qué es eso? Normal. En chores no pasa nada, hay mucho frío. Hacen ejercicios y en chores y me moriría el frío. Normal. Pero hay que intentarlo a ver qué se siente. Música Fue súper bonito, parecía que cayera nieve. Música 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 y bueno acá nadie se hace cargos es difícil protegerlos así no los protege si no lo traen perros, los colegas y los colegas tienes que venir con cuerda y con correa y gozar los colegas, los colegas, los colegas, los colegas y los colegas los colegas, los colegas y los colegas los colegas y los colegas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.